Les comparto lo que en el escenario internacional también se registró este fin de semana. Ha sido uno pues muy intenso, muy complejo para el vecino y querido país de Perú. Las protestas violentas en ese país sudamericano siguieron en las principales ciudades de los Andes y la Amazonia durante este fin de semana. Solamente en Lima, en la capital, al menos unas 5.000 personas se manifestaron con mascarillas y protectores faciales. Llevaban carteles que decían Merino no es mi presidente y los enfrentamientos con la policía este fin de semana dejaron lamentablemente dos personas fallecidas. Estos acontecimientos sumamente violentos en las protestas por la actuación de la policía y la guardia militar allá en el Perú llevó a que el presidente Manuel Merino renunciara ayer domingo tras una semana de protestas juveniles que provocaron dos manifestantes fallecidos. Manuel Merino es el tercer presidente desde 2016 que está al frente del Perú y él mismo desde la semana pasada habría orquestado junto con alianza de otros partidos políticos en el Congreso del Perú, la destitución de Martín Vizcarra, un líder popular que habría iniciado una cruzada en contra de la corrupción del país sudamericano y que terminó acusado de corrupción. Y la semana pasada Martín Vizcarra anunció su dimisión al frente del gobierno del Perú, Manuel Merino lo ha sucedido y una semana después de haber tomado protesta como presidente del Perú ante el creciente, el creciente clima de inconformidades en este país. Manuel Merino tiene que dejar finalmente la presidencia del Perú, así amanecieron esta mañana en el Perú. Ya hay en este momento, le doy en un momento más el dato, pero ya hay en este momento el parlamento, porque esa es la ruta, se vuelve ante la renuncia del presidente en el Perú, se genera la figura de la vacancia, así se llama allá en el Perú, la vacancia presidencial y hace unos minutos, hace cosa de 40 minutos, Francisco Sagasti será el presidente del Perú tras la renuncia irrevocable de Manuel Merino. Esa es información que se está generando hace unos cuantos minutos allá en el Perú y es pues el seguimiento a una situación muy, muy complicada que ha tenido a este país sudamericano en las últimas horas. El Congreso del Perú ha elegido esta nueva mesa directiva que va a ser presidida por el legislador Francisco Sagasti del partido Morado. Como nuevo líder del poder legislativo, Sagasti pasará a ser presidente del Perú tras la renuncia irrevocable de Manuel Merino, que se presentó ayer domingo. Así que esa fue la ruta. Primero hubo cambio en la directiva del Congreso en Perú y por ley, quien queda al frente del Congreso del Perú asume en el caso de vacancia, que es lo que pasó ayer domingo con Manuel Merino, la presidencia de Perú. Es lo que hay en este momento en ese país sudamericano que está convulso, por decirlo de una manera sencilla. Están muy difíciles las cosas allá después de la renuncia de Manuel Vizcarra. Gracias por ver el video.